¿Qué es el recipiente de la Escuela de Cocina de Cogestorming? Hola, soy Carlos Borges de la Escuela de Cocina de Cogestorming. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de un utensilio, un recipiente, muy utilizado en todo lo que sería el Magreb, o todo lo que sería la zona del norte de África. Entonces, es un recipiente que solemos ver muy a menudo, sobre todo aquí en España, pero muchas veces cuando lo vemos, lo vemos en tiendas de ornamentación, de decoración. Entonces, solemos ver unos tallines muy decorados, muy elaborados, y muchas veces nos preguntamos, primero, ¿qué es? ¿Vale? O segundo, ¿cómo lo puedo usar? ¿Cómo se cocina en él? ¿Y qué necesito? Si puedo directamente comprar este que venden ahí para decorar y después hacerme un guiso o algo elaborado, digamos, en casa. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es una olla de barro, una olla de barro cocido. Entonces, normalmente los que se suelen utilizar para cocinar son mucho más sencillos, no suelen llevar tanta decoración. Pero hoy en día existen también tallines que son bastante decorados y que vienen inclusive con un barniz que se puede utilizar para cocinar. ¿Qué pasa? Resulta que los que vienen única y exclusivamente para decorar muchas veces se hacen de cerámica o de barro que directamente no se utiliza para cocer. Entonces, además suelen llevar unos barnices que llevan como ingrediente el plomo, y eso es delicado al momento de cocinar, porque puede resultar siendo tóxico el alimento que laboremos en ese tipo de tallín. Entonces, si es para decorar, para decorar, o inclusive para emplatar, o para terminar, para ponernos comida dentro de ese tallín y ponerlo en el plato. Lo que no haríamos sería cocinar dentro de ese tallín. Los tallines que se utilizan para cocinar, normalmente no suelen llevar ningún decorado. Y si lo llevan, van a tener seguramente un barniz. Y entonces tenemos que mirar en el etiquetado, normalmente suelen tener una etiqueta, que nos asegure que ese barniz es libre de plomo, que no contiene plomo. Y ese sí lo podríamos utilizar. ¿Vale? Ahora, ¿cómo usarlo? El tallín es una herramienta, una cacerola, un recipiente prácticamente, que nos va a ayudar, o que ayudaba en su momento y ayuda hoy en día, a este tipo de cocina, fundamentalmente, ¿por qué? Porque se ahorra muchísima energía. Con el tallín vamos a ahorrar muchísimo uso de energía. Primero, como es de barro cocido, el barro almacena muchísima cantidad de calor y además lo distribuye muy bien. Lo mantiene y pues tenemos esa ventaja, ¿no? Con muy poca temperatura podemos hacer una cocción muy lenta, muy suave y además ahorrando bastante en lo que sería energía, sea carbón, sea gas, sea lo que sea, ¿no? Primero, ¿qué tendríamos que hacer para poder cocinar con él? El barro todos sabemos que absorbe muchísimo la humedad, ¿no? Entonces, la ideal sería remojar completamente nuestro tallín. Eso se llama el proceso de curado, ¿no? Curar nuestro tallín. Tendríamos que coger el tallín, tanto el plato como la tapa. Ahora hablaremos de la tapa, ¿no? El plato normalmente es un recipiente, es un poco hondo, no está tampoco tan hondo, ¿vale? Y tiene su tapa, ¿no? Entonces lo que haríamos sería remojarlo o cubrirlo completamente de agua por una noche, ¿vale? La idea es que el barro absorba por completo, que absorba muchísima agua. Al otro día lo sacaríamos del agua, lo secamos muy bien con papel, ¿vale? O con un trapito seco y lo que hacemos es untarlo muy bien de aceite, con la ayuda también de un papel o de un trapito untado de aceite. Lo untamos bien con aceite de oliva virgen o un aceite, ¿vale? Y lo vamos a meter en el horno estando el horno frío, ¿vale? Metemos nuestro tallín con su tapa y encendemos el horno aproximadamente a 150-160 grados centígrados. Entonces va a recibir un calentamiento lento, ¿no? Cuando ya llegue a los 160 grados vamos a dejar que esté ahí dentro del horno más o menos una hora, una hora y media, ¿no? Después lo retiramos, lo vamos a dejar directamente ahí en el horno, apagamos el horno y lo dejamos enfriar para que también tenga un enfriamiento muy lento. Y una vez hagamos ese proceso ya podemos empezar a cocinar con nuestro tallín, ¿no? No es necesario hacerlo cada vez, ¿no? Se hace solamente una vez, una vez lo compramos. Y ya en la forma de usarlo ya va a venir la diferencia, ¿no? Entonces, como es barro, no lo podemos someter a un calentamiento muy brusco. Entonces, el fuego que vamos a usar siempre con el tallín va a ser medio o medio flojo, digamos, o medio bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se suele usar? ¿Y cuáles son sus ventajas, no? Lo primero, la ventaja que tiene el tallín es que la tapa, al ser cónica, eso no tiene ningún agujero, aunque pensemos que es una chimenea, no tiene ningún agujero. Es una tapa completamente cónica, inclusive hay unos que se les marca muchísimo más, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? El agua o el líquido de nuestros alimentos, cuando empieza a hervir, empieza a evaporarse, ¿no? Y una vez empieza a evaporar, el gran peso que tiene también, va a evitar que el agua se escape y al mismo tiempo el agua va a subir a la parte de arriba de la cúpula o del cono y va a empezar a enfriarse, ¿vale? Y una vez se enfría, pues va a empezar a caer nuevamente a nuestro alimento. Y entonces va a haber un ciclo constante entre evaporación, condensación, evaporación, condensación que nos va a ayudar a mantener una temperatura muy suave, ¿vale? Porque cuando se evapora el agua pierde energía, entonces vamos a disminuir la temperatura y al mismo tiempo vamos a estar remojando prácticamente nuestros alimentos en su propio jugo. Entonces, eso hace que al tener una cocción muy larga, muy suave y además dentro de esa cantidad de humedad, vamos a tener carnes muy jugosas, muy tiernas y al mismo tiempo muy jugosas o verduras también muy jugosas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma de usarlo? Lo primero sería directamente en el plato, ponerlo a fuego medio y empezar a calentarlo. Si queremos marcar la carne para subir un poquito el sabor, ¿no? Tendríamos que calentarlo muy despacio. Cuando estuviese bien caliente, un poco de aceite, marcaríamos la carne, las verduras, las patatas, lo que fuese, ¿no? Entonces, marcaríamos lo primero las proteínas, ¿no? Y después agregaríamos las verduras y agregaríamos nuestro caldo, nuestras especias y lo que quisiéramos, ¿no? La idea es que no tenga tanto líquido, que tenga más bien poco líquido, porque como ese líquido no se va a perder, entonces va a estar ahí siempre. Y la otra idea es que los alimentos que tengan mucho más cocción, como por ejemplo las zanahorias, las patatas, ¿vale? Que suelen ser mucho más duros, los dejemos en la parte de abajo. Ponemos las verduras más tiernas, como los calabacines, los pimientos, ¿sí? Sobre estos alimentos. Y encima pondríamos las carnes. Entonces, prácticamente tendríamos la cocción en la parte de abajo sumergido o mediamente sumergido en el agua, hirviendo. Y lo que tenemos en la parte de arriba de esas verduras, tanto las carnes, el pollo, el cordero, lo que hagamos dentro del tallín, estaría prácticamente cociéndose al vapor, ¿vale? Lo taparíamos y ya lo dejaríamos cocer a fuego bajo, dependiendo de la dureza de la carne, entre una, dos, tres, o inclusive cuatro horas. ¿Qué otra ventaja tenemos? Que una vez terminado el guiso, o el estofado que estemos realizando aquí, que también se suele llamar como el tallín, eso es un elemento, un recipiente que suele darle nombre a los alimentos o a las preparaciones que se elaboran dentro de él. Entonces, por eso encontramos muchas veces tallín de cordero y orejones, tallín de pollo y aceitunas, porque le suelen dar nombre. Igual que la paella, el recipiente le da nombre a los platos que se elaboran en él, ¿no? Entonces, una ventaja es que una vez terminado nuestro tallín, ¿vale? Nuestro estofado, nuestro guiso, eso va a mantener bastante tiempo el calor. Entonces, podemos directamente apagar el fuego y mantenerlo caliente hasta el momento de servir. Eso es una ventaja también, además, digamos, incluida dentro de ese recipiente, ¿no? Al ser de barro, pues nos va a mantener muchísimo tiempo la temperatura. Entonces, espero que hayan más o menos visualizado y entendido de qué va el tallín y que empiecen y pierdan el miedo y empiecen también a hacer sus propios guisos dentro del tallín. Siempre recordar, ¿no?, que no hace falta tanta agua. Muy poca agua, las verduras, la base y fuego muy bajo. Curar bien nuestro tallín y después trabajarlo a un fuego medio o un fuego bajo. Nunca someterlo a alta temperatura para evitar que se vaya a romper o a gretear, ¿vale? Pues nada, pues si han encontrado y les gusta el vídeo, lo han encontrado interesante y les gusta, pues darle me gusta. Y si todavía no se han suscrito a la New Letter de la página, los invito a que se suscriban. Aquí en la parte de abajo van a encontrar la página porque además seguimos compartiendo con las personas que se suscriben información adicional y además información exclusiva, ¿no? Pues nada, espero que les haya gustado y hasta la próxima.